Esta bachatita que yo grabé ahora, esta bachatita que yo grabé ahora Vino a superar la güira y la tambora, vino a superar la güira y la tambora Y el que no baila bachata, el que no baila bachata El que no baila bachata, el que no baila bachata Está bien quedao, el que no baila bachata Está bien quedao, porque ese ritmo, super pegao Porque ese ritmo, super pegao Y el que no baila bachata No va pa'l mambo, no va pa'l mambo, tú me dices mami Zumba Que no se adenera Que no se apague Pa' donde vamos, pa' donde vamos, dime pa' aquí Espera Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Güepa Ok, 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 dale Vale